Que el micro toma, la micro de Don Tomás, esta micro toma, ¿se acordaron o no? Que le dirá Don Tomás, a los que quieran el país privatizar, Don Tomás le dirá, toma gachito de goma, y al empresario abusador, que se lleva al capital, Don Tomás le dirá, toma gachito de goma, etc. Hace siete años que vino a Valcón. Bueno, andaba en esas maldades. Pero ahora me voy a pedir por una canción que habla de la esclavitud, porque la esclavitud no ha pasado, ¿cierto? Somos esclavos, cada día. Ya, de hecho, salía a tomar una micro, es una esclavitud. ¿Cierto? Don Víctor Cara estuvo en Perú y trajo algunas letras, algunas ideas y algunas melodías. Y en base a una de estas compuso su Ni Chicha Ni Limonada. En base a esto que recopiló. Pobre negrita, qué triste está, trabaja mucho y no gana nada. Pobre negrita, pobre negrita, qué triste está, su mismo amor le va a pegar. Ute no es nada. Ute no es nada, ute no es chicha ni limona Ute no es nada, ute no es nada, ute me niega la libertad Ute no es nada, ute no es nada, ute no es nada, ute no es nada Ute no es nada, 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 u Ay, suerte maldita, llevar cadena, y ser empleada, y ser esclava de un vil señor. Ay, suerte maldita, llevar cadena, y ser empleada, y ser la empleada de un vil patrón. Y sufrieron tanto, los pobres negritos, con el poco comer, y el mucho trabajar. Hasta que luchando, primo patoito, don Ramón Castilla, santa libertad, a la molina no voy más, porque ya la sote sin cesar, a la molina no voy más, porque ya la sote sin cesar. La comay Tomasa, y el pompa y pacuá, tuvieron treinta hijos, que barbaridad, que fueron esclavos, sin su voluntad. A la molina, no voy más, porque ya la sote sin cesar, a la molina no voy más, porque ya la sote sin cesar. A la oficina, no voy más, porque ellos me mandan sin cesar. Muchas gracias.